Al concluir un día más con esta infame situación Creo saber que ya mañana no habrá un sol en nuestro amor Aunque queramos revivir aquellos días de pasión Nunca podremos, pues en mi alma otro amor Alvergo yo, todo se ha ido Solo el olvido existe ya Será mejor para los dos poner ya fina nuestra unión Entre tu y yo no, no queda amor Todo eso el viento nos llevó Aunque queramos revivir aquellos días de pasión Nunca podremos, pues en mi alma otro amor albergo yo Aunque queramos revivir aquellos días de pasión Gracias por ver el video